Pues aquí en la tierra el huracán Helene ha dejado a su paso por Estados Unidos un rastro de muerte y destrucción. Hay más de 100 fallecidos y 600 desaparecidos, mientras millones de personas siguen incomunicadas y sin luz en varios estados del país. Es Asheville, Carolina del Norte, aislada por el huracán Helene. Allí ha sido la mayor operación de rescate. Rescatamos a 41 vecinos, detallan las autoridades. Un temporal especialmente mortífero. Más de un centenar de vecinos han fallecido en el sureste de Estados Unidos, la mayoría en las Carolinas. Y esto es lo que queda para los que han salvado la vida desde que el jueves Helene tocara tierra en Florida como huracán de categoría 4. Ahí antes había una casa, recuerdan los que han perdido su techo. En Georgia el viento ha varado a este hombre en plena carretera. Unos dos millones de hogares siguen sin luz en varios estados, algunos sin servicio telefónico y el combustible escasea. Helene entra en la lista de los huracanes más destructivos de Estados Unidos. A falta de evaluación oficial, se estima que los daños rondan entre los 15.000 y los 100.000 millones de dólares. Y aún faltan dos meses para que acabe la temporada de huracanes. Y en México el paso del ciclón John deja también una ola de devastación. Al menos 29 personas han muerto en los estados de Guerrero, Oaxaca y Michoacán. Por ahora no hay evaluación de los cuantiosos daños. Hay poblaciones incomunicadas por las inundaciones y cientos de evacuados. Gracias por ver el video.